Amigos, ¿ya vieron esta desgracia? Si tú tienes liability, no te va a cubrir. ¡Oh my God! ¿Ya vieron lo que le pasó? El día de ayer hubieron grandes tormentas, vientos y le cayó este árbol al carro. Si no tiene full cover, no le va a cubrir. Esa, amigos, es la importancia de tener full cover en tu carro. Por desgracias como estas, yo les recomiendo full cover.